Elena, cuéntanos cuál es el objetivo que cumple este seminario. Bueno, el objetivo de este seminario es profundizar en el programa de sustentabilidad con nuestros clientes que son Las Viñas. Se lanzó el año pasado, en octubre, pero a fines de enero entró en vigencia, o sea, se abrió la inscripción de algunos de los proyectos como es el Código de Sustentabilidad por el cual se tiene la acreditación. ¿Quiénes participan como colaboradores en el desarrollo de este programa? Bueno, el programa se ha hecho por iniciativa de Las Viñas, es una de las necesidades, la prioridad principal que establecieron Las Viñas en materia de innovación, la sustentabilidad. Y este programa y todos sus proyectos se han hecho en conjunto con Las Viñas y con el apoyo del sector público a través de Innova Chile. En el fondo la fórmula que tenemos los consorcios de trabajo. ¿Cuáles son los pasos que debe seguir una viña para iniciar todo este proceso? El primer paso que tienen que hacer es inscribirse en la página web de los consorcios del vino, Vinnova Tecnovit, pagar su fee de inscripción y después con eso pueden acceder a toda la documentación. En seguida lo que tienen que hacer es una auto-evaluación de lo que llamamos los puntos críticos, o sea los factores claves iniciales para poder certificarse o acreditarse. Una vez que envíen esa acreditación, el oficial de certificación lo que va a hacer es enviarles el resto de la documentación y concertar una visita, donde se hace una inspección por un inspector que está preparado para tales efectos, se emite un informe posteriormente, eso va a un comité de acreditación y se entrega finalmente la acreditación a la empresa que participa. ¿Costos que están involucrados? ¿Valores aproximados? El fee inicial son 120.000 pesos y los valores están publicados en la página web, no los tengo de memoria, pero están relacionados con el tamaño de la compañía y la superficie plantada que tenga. ¿Qué potencialidad ves en tener que hacer todo este proceso para poder mostrar una imagen distinta afuera y por supuesto tener coordinado todos tus procesos de sustentabilidad? Yo creo que en el instante que todas las viñas participen de un proceso así, generan una fuerte política de país, país verde, que es lo que el mercado internacional hoy día privilegia. Entonces a la larga este es un proceso que redunda en beneficio para todos. Impresión, opinión respecto a este proceso de sustentabilidad para las viñas. Mira, es un camino obligado a seguir, por lo menos en el caso nuestro llevamos 10 años en esto y creo que es la única manera que el país se ha reconocido. Pero lo más importante es que nosotros tenemos dos grandes valores, que son nuestra gente y la credibilidad. La gente la tenemos que cuidarla, pero lo más importante es vivir la credibilidad del proyecto que se está haciendo. Todo este proyecto de sustentabilidad, como para nosotros que llevamos 10 años, no hay duda. El hecho de ser responsable socialmente es fantástico, ser responsable económicamente es fantástico, ser responsable económico está bien. Pero lo más delicado es la credibilidad de lo que estamos haciendo. Yo creo que toda la incidencia, todos los esfuerzos son sumamente grandes por parte del gobierno, por parte del Minova, todo. Pero donde no podemos caernos es la credibilidad, la imagen que nosotros damos más fuerza a Chile. Y ese es el punto más crítico que tenemos que tener cuidado. ¿Qué le dirías a las viñas para que se puedan sumar a esta iniciativa y de esa manera potenciar esta imagen de Chile en el extranjero? Bueno, lo que les diría es que a las viñas está la oportunidad de oro. Nosotros en tres años hemos sido capaces de levantar este programa que sí genera una diferencia, una ventaja comparativa con respecto incluso al nuevo mundo. O sea, estamos mostrándonos con un programa muy serio, programático, que en el 2020 va a lograr subir el nivel de sustentabilidad y enfocándonos no solo en el tema verde, como hacen otros países, sino profundamente también en el tema social, que reconocemos que es una necesidad de Chile. Entonces, es la oportunidad de oro para mostrarlo y de hecho nos lo han mostrado los importadores de Canadá y los nórdicos, de los países nórdicos de Europa. Nos han mostrado que este programa responde a todas las expectativas y que están sorprendidos de la cohesión y de la organización que tiene. Paso a seguir de la viña para contactarse con usted, para poder iniciar este proceso. Bueno, como todos los proyectos de los consorcios, cada proyecto tiene un coordinador en vinos de Chile y los consorcios que va a servir de contact point con las viñas para todas las necesidades. Así que la puerta de entrada es siempre el coordinador, que es la mejor manera de tener una cara y un teléfono de una persona para llamar y preguntar cómo lo hago. ¿Eso a través de Vinnova? De Vinnova Tecnovit y de vinos de Chile. Estamos todos juntos, como sabes. Y obviamente toda esta información nosotros como siempre la subimos a las páginas web, tanto de los consorcios como las páginas web específicas del Código de Sustentabilidad y de la Red de Estaciones, que tienen sus propias páginas.